Enloquece Felipe Calderón en España, pero no solamente eso, además de ir a denunciar el gobierno de López Obrador ante las autoridades españolas, el pueblo de España los llama piltrafas humanas. De este mes vamos a platicar, como ustedes recordarán, mi querida familia, esta semana les mencioné que en algunas partes de España principalmente están censurando las mañaneras del presidente. Bueno, pues lo seccionan en redes sociales como YouTube, Facebook, que es contenido peligroso, así como lo escuchan. ¿Peligroso para quién? Para las monarquías, para los privilegios, porque hemos visto que en Europa se han llevado a cabo manifestaciones por la alza de los precios en hidrocarburos, por haber entregado la energía de los pueblos a empresas privadas y ahora es casi imposible ponerle topes máximos a los precios, pues para las empresas privadas es más importante hacer su agosto y esto comienza a intensificarse con el tema de lo sucedido entre Rusia y Ucrania, así como también, bueno, las malas decisiones durante gobiernos neoliberales. Pues bueno, después de todo esto que hemos dicho, me parece de burla, de risa lo que sale a decir el día de hoy Felipe Calderón y más cuando el día, bueno, esta semana se va a conocer que México le gana su lugar, le quita el puesto número 15 a Europa en las mejores economías del país. Vamos a escuchar y dice así. Somos gente que perdió el privilegio, somos gente que somos corruptos, etcétera, etcétera, incluso somos traidores a la patria. Somos gente que perdió el privilegio. Bueno, ahí podemos escuchar que el señor, bueno, pues ya acepta todo lo que es, todos los señalamientos, desde las adicciones hasta los actos de corrupción, pero ¿qué tan salameros tienen que ser besajuanetes para ir a hablar así del gobierno de López Obrador? A ver si le aplauden o a ver si le dan hueso allá en España. Vamos a escuchar. Es una democracia que está a punto de caer y a punto de caer, me refiero, quizá en un mes más. El poderoso acepta o rechaza, con palabras o con acciones, el juego democrático y afirmo que el poderoso en México rechaza el juego democrático, no sólo porque nunca ha reconocido el resultado de una elección, salvo la que él ganó y por poco lo desconoce también. Otro acto antidemocrático es el ataque constante al INE. Le ha bajado presupuesto, agrede a sus consejeros, sus amenazas. Ahora, por eso digo que el mes próximo puede caer la democracia, tiene una reforma que pretende desaparecer al INE, a la autoridad electoral que creamos con el presidente Cedillo, y poner en su lugar autoridades que van a ser electas popularmente, es decir, las huestes del partido del presidente, decidiendo la suerte de las elecciones. ¿Qué miedo le tienen al pueblo de México? ¿Qué miedo le tienen a que sea el pueblo o los pueblos de cada país que decidan el gobierno que quieren? Durante años, estos grupos que estamos viendo representados hoy por Felipe Calderón, tenían la idea que ellos, por tener dinero, por ser de la cúpula, eran los más sabios para gobernar y vean cómo nos fue. Y todavía, de forma ridícula, mi querida familia, Cedillo, Cedillo, o sea, ¿cómo es posible que se atrevan a decir que López Obrador está haciendo las cosas mal cuando fue este cínico, sinvergüenza, que nos esclavizó al pueblo de México, a una deuda que ni nos correspondía, mi querida familia, para salvar a sus amiguitos, banqueros y empresarios? Que los perdone Dios, mi querida familia, porque yo no los pienso perdonar. ¿Qué culpa tenemos los mexicanos de estar pagando un billón de pesos, así como lo escuchan, del presupuesto total, solamente por la tontería, por la maldad que hizo este personaje que estamos viendo aquí en pantalla? Y que, dicho sea de paso, vive en Inglaterra. O sea, ni siquiera vive en México. A él no le toca vivir la inseguridad que dejaron esos malos gobiernos, las inflaciones por sus malas decisiones, las devaluaciones. Es justamente en esta administración cuando, por primera vez, no aumento a impuestos, no devaluaciones, respeto al pueblo de México y se ayuda a los que menos tienen y más lo necesitan. Vamos a escuchar. Se confirma que América Latina tendrá otra década perdida. Si vemos lo que ha venido pasando con nuestras economías desde el año 2015, no es difícil y, de hecho, quienes se dedican a este trabajo de las proyecciones del comportamiento económico nos confirman que para el 2025 no hay manera de evitar de que se declare que entre el 2015 y el... Ni Moni Vidente, mi querida familia, tiene esas predicciones como Ernesto Zedillo. Ojalá, así, con esas habilidades que tiene de bruja, hubiera visto que sus decisiones nos iban a llevar a lo peor, a las peores devaluaciones. ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo se atreven a mentir tanto? Y es que estuvieron reunidos con puras fichitas. Te platico, ¿quiénes estuvieron en este evento de Europa? Tenemos que Aznar, dos expresidentes mexicanos y el juez que encarceló a Lula. Liberales en Madrid contra el retroceso de la izquierda en América Latina. Están desquiciados. Zedillo terminó de colapsar la economía mexicana y rescató a sus amigos. Calderón dejó el país en una situación bastante peligrosa. Aznar señaló, engañó a su población para someterse a la batalla de Bush. Se sienten con calidad moral para decirnos qué debemos hacer. Que se repartan medallas al cinismo. Y que vayan y le den órdenes a su abuela, mi querida familia, disculpen. A los mexicanos ya no nos van a mandar. Inclusive, bueno, aquí tenemos cómo Álvaro Delgado relata que les dice piltrafas humanas, pedacera del neoliberalismo que tenemos acá en nuestro país. ¿Cuáles han sido las reacciones del presidente en su gira? Obviamente a él, pues que a él ni le importa lo que anden haciendo ya estos sujetos. Pero vamos a escuchar algo tan poderoso que dijo en su discurso en Guerrero. Pero imagínense si regresan los corruptos. ¿No les gustan estos programas? ¿Saben cómo dicen que son estos programas? Populistas, paternalistas. Porque lo que se le daba a los de arriba, a los potentados, eso le llamaban fomento o rescate. Y lo poco que se le da a los pobres, lo llaman despectivamente populismo, paternalismo. Que se vayan al carajo. Pero imagínense si regresan los corruptos. Y concuerdo con el presidente Andrés Manuel. Que se vayan al carajo. Todavía que nos dejaron desmadrado nuestro México y que nos está costando tanto trabajo levantarlo. Quieren regresar los cínicos porque no tienen llenaderas. Vamos a ver cómo el pueblo de México recibe a López Obrador. Reto a esos dos a que se vayan a la calle a ver cuántos los reciben así en las calles de México. Vamos a escuchar. ¡López Obrador! 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 Y ahí nomás humildemente, ¿no? Como diría el presidente Andrés Manuel López Obrador, tirando aceite. Familia, déjame en los comentarios qué opinas al respecto. No podemos permitir que esta gentuza regrese. No quieren a México, no nos quieren, no quieren al país. Solamente quieren seguirse beneficiando en nuestro trabajo, del pueblo trabajador, de la gente buena de México. Yo soy Juncar Solano y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! ¡López! ¡López! ¡López!